¿Pierdes mucho tiempo buscando los requisitos y documentos para realizar tus trámites? Senasica ha evolucionado. Ahora ponemos a tu alcance toda la información necesaria para realizar tus trámites con nosotros en un solo lugar. Si te dedicas a la producción o comercialización de productos agroalimentarios, o bien, si eres estudiante, investigador o quieres viajar dentro y fuera de México, con nuestra nueva aplicación podrás acceder a los requerimientos para la movilización y comercialización de diversos productos de origen animal y vegetal. Así como de animales vivos. También será más fácil contactar a las personas responsables de cada trámite a través de una llamada telefónica o un correo electrónico. Si necesitas acudir a una oficina del Senasica, ponemos a tu disposición la georreferenciación de estas y las direcciones actualizadas. Con ello, reducimos el papeleo, las gestorías y prácticas que pueden poner en riesgo tu patrimonio. Esta app es gratuita y actualmente solo está disponible para Android. Haz tus trámites fácil y rápido. Senasica, a un clic de ti.